Música Desde la sede global de noticias de la cadena Pira TV, en Jallalía, con ustedes, Rick Sánchez. Y aquí estamos de vuelta y vamos a hablar de una cosa, un tema muy importante, el derecho de cambiar su historia. Su mente, ¿no? Este es un tema que le dio la vuelta al mundo entero. ¿Por qué no te callas? Pero su majestad no le dio la vuelta al mundo, parece que yo estaba equivocado. ¿Cómo dice mi amigo Rorro aquí en Mira TV? Dice, se prohíbe callarse. Bueno, es lo que estaba diciendo el majestad, ¿no? Bueno, ya, ¿están preparados? Yo creo que sí, espero que sí. Porque vuelve a surgir la historia de racismo y de asesinato. Fue una serie de reportajes, ¿se acuerdan ustedes de esto? Que tuvo el mundo pegado a sus televisores casi un año entero, aquí, aquí mismo, en los Estados Unidos. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Mire eso! ¡Wow, qué dramático! La historia de la muerte de Trayvon Martin. Este fue un caso que parece que lo sacaron de una telenovela. ¡No! ¡No! ¡No se salvo la limpiada! Tan dramático y definitivamente una cosa compleja, ¿no? Especialmente ahora, ahora que el mejor amigo de George Zimmerman, un tal Frank Catafe, como el caramelo, que comen los americanos y en Europa, aquí los cubanos no le meten mucho al tafe ese, está diciendo lo contrario, ¿no te gusta el tafe? Muy duro, muy duro para los niños. Un poquito extraño el tafe ese, ¿no? Está diciendo, están diciendo lo contrario ahora. Este tipo que dijo primero, que era amigo de él, ahora parece que está cambiando de opinión. Está diciendo el contrario de lo que dijo anteriormente. Primero, lo defendió hasta la muerte. Y ahora... Él dice ahora que Zimmerman persiguió a Trayvon por su raza. Sí, es la misma persona que estuvo al lado de Zimmerman durante todo el juicio. Le pagó la fianza para salir de la cárcel. Lo defendió ante de las cámaras y lo hizo noche tras noche tras noche. De nuevo, George Zimmerman estaba en una posición o en un trabajo voluntario velando por la seguridad de su comunidad. Él se convirtió en la víctima. La víctima, la víctima. ¿Escucharon eso? La víctima. Mira cómo lo defiende. Esto pasó el año pasado y recuerdo que esa defensa tan dramática fue crítica fuertemente y él se quedó callado todo el tiempo. Vamos a chequear con nuestra máquina del pasado para ver. ¿Tú sabes cómo le dicen? Los gringos le dicen un time machine. Nosotros tenemos un time machine aquí también. Vamos ahora, vamos a usar el time machine y está aquí. Ha sido escribido sobre quién hizo qué, quién... No sé si eso. Estás noены en las cámaras, Whitey. Se ve. No, quiero escuchar lo que estás diciendo. Haz collaboratively. Torrey Va os ha ido de vuelta para ¡Woop that ass! ¡Woop that ass ! ¡Woohohohohoho! eso es una mala palabra esto no se puede decir bueno esa cadena se llama hln h hipopótamos l leen n nunca pero más que nosotros bueno yo sé me pasé unas cuantas letras más pero más o menos mira no es una cadena intelectual no como las grandes cadenas de los hispanos las que tenemos nosotros este pero bueno vamos a dejar eso hay que admitirlo los medios le cayeron encima pero él hay que admirarlo hasta cierto punto lo admiro por defender a su amigo este hombre ya como se llama el este frank eso pasó el año pasado pero las cosas han cambiado parece miren lo que él está diciendo ahora en este momento porque si hubiese sido un muchacho blanco en su celular caminando por nuestra comunidad no se hubiese enfocado en él de la manera que lo hizo y eso es un hecho frank está cambiando de su opinión ahora se debe de postular a senador no creen cambiando de opinión cada vez que le hacen una diferente pregunta como otros no sé quién pero ustedes posiblemente se pueden imaginar pero hay algo que me tiene un poquito confuso frank no de verdad hay que hacerte una pregunta no necesaria porque ahora ya sé tal vez estás escribiendo un libro o será que quieres vender una película a lo mejor un show de cabaret vamos frank porque ahora no no I am just working on me right now and get right with God y de lo que dejo getting right with God él dice que quiere estar bien con su Dios, quiere limpiar su conciencia, eso se entiende, pero él no es un único en este caso, sin duda que no es el único personaje de esta novela, después de proclamar su inocencia, el otro George Zimmerman hizo una serie de entrevistas, ¿se acuerdan? Aquí, la que te voy a enseñar ahora, él explica por qué tuvo que defenderse contra un joven de 17 años que se paseaba por el patio de su papá y estaba armado solamente con un refresco y con un paquete de caramelos, y lo que pasó después de disparar, escúchemos. El joven todavía me estaba hablando, yo pensé que no le había afectado a él, y me preocupé y yo dije, ojalá que la bala no se haya ido a un vecino, pero yo solo sé que paró el ataque. ¿Qué dice? ¿Qué dice él? Que el joven habló después de meterle el tiro. Una vez más, ¿qué dijo? No entiendo, ¿qué dice? Que después de meterle el tiro, él habló como un cowboy en una película del oeste. Ulises, una vez más. Entonces, él dijo, you got me. ¿Qué línea más perfecta? Tú sabes que, de veras, me suena como una película de Hollywood. Así es como siempre dicen en las películas de John Wayne, ¿no? ¡Ay! ¡Me mataste! ¡Qué dramático! Increíble. Hay varios problemas con el uso de esa frase, que siempre a mí me ha molestado. Desde el primer día que leí el caso ese, me molestó. Primero, un niño que tenía 17 años y es afroamericano. Esa frase no existe en su cultura. Ellos no hablan así. Hay otras cosas que ellos dicen, pero no la puedo decir aquí en la tele, ¿no? Por eso es que muchos piensan que Zimmerman estaba o exagerando, o posiblemente mintiendo desde el principio de este caso. Este hombre es un malo, malo, malo. Le causó un calapso pulmonar al joven. ¿Tú sabes lo que pasa cuando te desinflan los pulmones? Exacto. No puedes hablar. No puedes ni respirar. No puedes hablar. Los expertos, no yo, los expertos dicen que sería imposible. Imagínate, te meten el tiro y es así. Así es como te quedas. Sin poder reaccionar, hablar, nada trabaja. Eso quiere decir que el cuento de, you got me, me mataste. No es verdad. Dicen ahora los expertos. Bueno, claro, el caso ya se acabó. ¿Hay más? Con la manera que él me estaba pegando y la manera que él me estaba tirando mi cabeza en el cemento, yo pensaba que él podía estar armado. Absolutamente. Cuando él vio mi pistola y él lo miró y me dijo que me iba a matar esa noche, eso fue suficiente amenaza después del ataque que me había dado. Hay los que dicen que si alguien te entra a golpes, vas a lucir bien mal, ¿no? Dolido, lleno de sangre, de churre, golpeado, posiblemente hasta de lágrimas. Algo, algo, ¿no? No se le ve casi nada, ¿no? Me parece a mí que los acontecimientos de este caso fueron escondidos por la prensa en su apuro en acusar a Zimmerman de ser algo que yo opino, yo creo que no es esto. Racismo, 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 racismo. Que horónico, que en crear un monstruo racista ayudaron a Zimmerman y escondieron la verdad. Cobarde, posible. Mentiroso, sin duda. Pero racista, no creo que lo es. Y al enfocar en su racismo, en convertirlo a él en un racista, le quitaron atención a los datos más importantes, como el que te acabo de enseñar, de este caso. Tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso tú? Te metiste conmigo, pajarito. Te juro que yo no estoy metiéndome con nadie, ni con usted, ni con nadie, te lo digo, es la verdad. Te metiste conmigo, pajarito. No. Yo de veras, no. Estoy analizando una noticia yo, señor expresidente, una noticia importante. El análisis ahora, después del juicio, es fácil. Un adolescente, visitando a su papá, pensó que un hombre extraño lo estaba persiguiendo. Él le dijo a su amiga, que estaba hablando en ese momento por teléfono, que el hombre que lo estaba persiguiendo posiblemente lo quería violar sexualmente. Eso es lo que pensó el muchacho. Así que él creía que Zimmerman lo iba a atacar, lo iba a violar. Y Zimmerman pensó que Trevón era un ladrón, que también no lo era. Los dos, los dos estaban equivocados. Le zumba, le zumba el mango, sí. Pero el cuento acaba con un muchacho muerto y el otro vivo. Yo espero que Zimmerman, después de todo esto que le ha pasado, tenga una nueva perspectiva de la vida, ¿no? Sería normal. Si yo fuera él, si yo fuera Zimmerman, estaría en una iglesia rezando, arrodeado en ese momento. No, no lo hizo. Entonces, ¿cómo sigue este cuento? Zimmerman sigue acaparando la atención pública. Le cuento que el fin de semana fue detenido por un policía en Forney, Texas, debido a que conducía a su vehículo en exceso de velocidad. Bueno, me imagino que eso fue solamente una vez. A cualquier persona le puede pasar eso. Una vez, ¿no? Una vez. George Zimmerman tuvo que nuevamente esta tarde contestar preguntas de la policía. Según Zach Hudson, portavoz de la jefatura de Lake Mary, Zimmerman fue dejado en libertad, pero las autoridades están investigando un posible altercado doméstico en la casa del suegro de Zimmerman, desde donde presuntamente su esposa Shelly llamó al 911. Me está haciendo caer el mar. Imagínate, entonces, ok. Dos veces. Dos veces, ok. Sí, sí, sí. No, ahora, no, no. Ahora, sin duda que ya, eso fue lo último. Este hombre no se va a meter en otro lío más nunca. Fuera yo él, imagínate, estuviera en la iglesia en este momento o en otro país, ¿no? Bueno, autoridades del condado Seminole, en la Florida, arrestaron hoy al exvigilante voluntario George Zimmerman después de que agentes de la policía respondieron una llamada por disturbios en una casa. Medios de prensa locales informaron que la novia de Zimmerman, será la nueva novia, la acusó de violencia doméstica. Me doy por vencido. Este hombre parece que le gusta el pleito, como decimos nosotros, ¿no? Bueno, te voy a decir la verdad, en una situación como esa, no me vienen las palabras. Eres un ignorante. Él lo dijo, no yo. Pero aquí todos pueden opinar en el programa de Rick Sánchez. Hablando de eso, vamos a presentar el panel ahora. Primero, un consultor de Estrategia Nacional e Internacional, Gas García. ¿Qué pasa, Gas? Un placer estar contigo por primera vez. No, no, el placer es mío, señor. También un abogado que ha practicado la ley por 15 años aquí en los Estados Unidos, Eric Padrón. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y finalmente, un expreso político y analista político también de nosotros, Darcy Ferrer. Darcy, un placer tenerlo con nosotros aquí en el programa. Gracias, estar con usted. ¿Qué piensan ustedes del caso ese de Zimmerman? Ahora que, ¿tú sabes lo que? Podemos hablar del caso hasta que, imagínate, por años, me imagino. Pero lo más interesante es que saliendo de ese pleito, de esa situación, igual que me recuerda a O.J. Simpson. Bueno, tenemos que tener en cuenta, yo soy abogado defensor, y muchas veces cuando se logra que le retiren los cargos a alguien o que le encuentren no culpable, muchas veces, bueno, todas las veces, yo le digo a mi cliente, acuérdate que saliste bien, métete en la iglesia, métete en la iglesia. Pero casi siempre lo que pasa es que le llega como cierta arrogancia. Le dicen, bueno, me escapé con esta, vamos a hacerlo de nuevo. Y cuando lo hacen de nuevo, lo hacen más grande. Pero la arrogancia es nueva o es parte de su carácter originalmente. Bueno, cuando ocurre el arresto inicial, están muy humildes. Pero después que salen de la cárcel y piensan, ah, no me pueden tocar, soy intocable. Ahí es cuando empiezan. You picked the system. Sí. Pero te voy a decir algo, Rick. Le ganaste el sistema. Yo fui agente 10 años en la antigene. Pero te voy a decir algo. Yo lo miro de un lado policial. Sí. Tanto se hizo buscar el motivo que se olvidaron de los datos de Urriano. Es lo que tú dijiste. Sí, sí. Querían buscar racismo, querían buscar motivos y inventar motivos en vez de ver los datos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue los facts? Qué excelente punto. Eso fue lo que yo vi. ¿Qué es lo que hace un policial? Lo voy a dejar ahí. Darcy, tenemos que ir a un comercial. Vamos a regresar y vamos a meterle esto un poquitico más. Cuando regresemos también, la influencia del Tea Party, el famoso partido de la T en el partido republicano en los Estados Unidos. Y más ahora que nunca. El arroz con mango sigue.